Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video de como hacer tarta de calabaza Bueno, empecemos Lo que necesitamos son calabazas, huevos y azúcar Bueno, tenemos que frastear este azúcar Empecemos En realidad, este es un video muy sencillo y fácil de hacer Solo necesita esto, que sale una tarta de calabaza Y la calabaza casi te recupera toda la comida perdida La calabaza se encuentra también en lugares desolados donde no hay casi nadie Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado Y nada, adiós